Una noche, a finales de octubre de 1866, un regimiento de infantería fue sorprendido a medio camino, entre Sandonino y Piacenza, por un aguacero tan furioso que, en pocos minutos, los soldados quedaron empapados hasta los huesos, y el camino se convirtió en un lodazal. Podrían ser alrededor de las nueve de la noche. Los soldados, envueltos en mantas de campaña y lonas de tiendas, avanzaban lentamente y con dificultad, y nadie hablaba. Después de un corto tramo, el regimiento se detuvo. La mayoría de los soldados se acostaron en las pendientes de los fosos, y se durmieron. Otros se resguardaron bajo los árboles que bordeaban el camino. Tronaba y relampagueaba malditamente. Después de la primera furia de la tormenta, se levantó un viento racheado que llevaba una lluvia menuda y fría, que no dejaba forma de protegerse la cara, por más que se abrigaran con las mantas de campaña y los cuellos de los abrigos. A poca distancia de la carretera, de vez en cuando, iluminada por los relámpagos, se veía una hermosa y elegante villa, y entre ésta y la carretera, un pequeño jardín dividido en compartimientos y parterres, salpicado de mirto y macetas de flores. Entre relámpago y relámpago, se veían moverse las sombras de dos personas tras las cortinas de una ventana iluminada. En esa habitación, en ese momento, se encontraba la familia de un rico terrateniente de Piacenza, que solía extender sus vacaciones hasta finales de octubre, en compañía de sus hijos y de una hermana viuda, anciana, excéntrica y con ciertos aires de orgullo aristocrático. Pero, en el fondo, de buen carácter y buen corazón. La sala estaba amueblada lujosamente e iluminada por una elegante lámpara colgada en la bóveda. Dos hermosos niños jugueteaban alrededor de la mesa del comedor. Un joven leía un periódico en un rincón. Al otro lado, dos chicas de 18 a 20 años estaban sentadas frente a una mesa de trabajo, conversando con su hermano mayor. El padre y la hermana, de pie junto a la ventana, estaban inmersos en una animada conversación. —Con vuestro permiso —gruñía la hermana—, no participo en absoluto de vuestros sagrados y los entusiasmos. Tanto peor para ti. Tendrás muchas menos consolaciones. ¡Bellas consolaciones! Mira en qué estado se ha quedado tu campo con este continuo paso de soldados. ¿Has estado en los viñedos? He estado. ¿Y qué? Podrían haberlo hecho mucho peor. Además, creo que no habrán tomado más de un racimo por cada uno, porque con una mano deben sostener el rifle, y en la mochila no pueden llevar la uva sin estropearla. Entonces, tanto valía invitarlos a robar. A servirse, quieres decir, era innecesario. ¿Habría sido más generoso, hermano? —Es cierto, y me arrepiento de no haberlo hecho. —Me disgustas. El hermano se puso a reír. —Claro que me disgustas, porque, perdona, tienes una filosofía sin sustancia. Bien, sí, admito que son soldados, defensores de la patria, mártires, héroes, lo que quieras, todo lo que desees, amémoslos, incensemoslos, idolatrémoslos, incluso eso está bien, pero desde lejos, por favor, desde lejos y en conjunto. Respeto al ejército en su conjunto también, pero a los soldados uno por uno. Luego, al fin y al cabo, no son más que campesinos vestidos todos del mismo color. ¿Para qué ir a su encuentro por el campo, como haces tú, para agradecerles que te hayan robado, llevarlos a casa a beber, tratarlos con pasteles, y acompañarlos a la puerta como si fueran príncipes? El hermano seguía riendo. —Ríete, ríete, y cada vez que pasa un regimiento, sigues bajando con toda tu familia a verlo pasar, y te quedas allí en la puerta con dos chicas de esa edad, y escucharás cosas bonitas de esos guerreros tuyos, acostumbrados a frecuentar las tabernas, emborracharse con aguardiente y mascar tabaco. —¿El otro día, mientras tanto? —Has hecho mucho de la nada. Si esa palabra la hubiera dicho cualquier otra persona que no fuera un soldado, ni siquiera la habrías notado. Hay que perdonar algo a la juventud, y luego son guerreros al fin y al cabo, no frailes, dijo el hermano. —Sí, sí, continúa idolatrando el abrigo gris, y un día u otro recibirás alguna lección. —La espero, pero no quieres entender que no es el abrigo gris lo que idolatro, sino precisamente a esos campesinos que lo visten, rudos, como dices tú, y buenos y sin escrúpulos, y esas manos callosas de las suyas, y esos rostros huesudos y quemados por el sol, y esas frentes que durante tantos años estuvieron inclinadas sobre los surcos, y ahora... —¡Y ahora me disgustas más que antes! —dijo la hermana. —En ese momento, golpearon la puerta de la casa. Después de un minuto, un sirviente vino a decir que un soldado que había perdido el camino buscaba refugio. —A ver qué hacen cuando lo hagan entrar aquí para recibir sus felicitaciones, dijo la hermana. —Hazlo entrar de inmediato, dijo resueltamente el dueño. —¡Oh! —exclamó ella. —Inmediatamente, aquí, en esta habitación —remarcó el dueño. El sirviente desapareció. Se escucha un paso lento y arrastrado subiendo las escaleras. Luego, un golpe como el de un cuerpo pesado dejado caer al suelo. Ha dejado caer la mochila. Luego, el sonido del rifle ha apoyado en la pared. Inmediatamente después, la puerta de la sala se abre. Aquí está en el umbral. Pálido, desfallecido, goteando agua, sucio de barro en la cara y las manos. Y la cabeza inclinada languidecientemente sobre el hombro. Gira la mirada alrededor, perplejo y sorprendido. Primero el dueño, y todos los demás después de él, se acercan rápidamente. —¡Adelante! ¡Adelante, joven! ¡Entra libremente! Da un paso adelante, baja los ojos, ve la alfombra y retrocede murmurando. —¡Disculpen! ¡No los había visto! —¡Pero qué! —exclama el dueño y lo toma del brazo y lo hace avanzar y lo obliga a sentarse junto a la chimenea. Él se pone pálido como la nieve, inclina la cabeza hacia atrás y deja caer los brazos. —¡Oh, Dios mío! —gritan todos al unísono asustados. El dueño le sostiene la cabeza. Uno de los hijos le seca la frente. El otro le desabrocha el abrigo y le hace oler una botella de vinagre. Las chicas y las criadas corren de un lado a otro. Confusas, angustiadas, sin saber qué hacer. Finalmente, él recupera el conocimiento y su primera palabra fue un agradecimiento dicho con una voz temblorosa y débil, que salía directamente del corazón. En ese momento, haciéndole un poco de fuerza, le quitaron el abrigo y la corbata, le pusieron una chaqueta y lo envolvieron con un pañuelo alrededor del cuello. —¡Gracias! —repetía el soldado oponiendo una tímida resistencia. —¡Gracias! —¡Oh, qué escena! —decía mientras tanto la hermana del dueño para sí misma, pero no decía exactamente lo que sentía, y le mostraba a la hija mayor las huellas de barro que quedaron en la alfombra. Pero en el mismo acto que las mostraba, sentía casi enojo de no experimentar enojo en realidad. —¿Qué te ha pasado, buen joven? ¿Qué te ha pasado? —preguntaba con viva preocupación el dueño de la casa. —¿Estás enfermo? ¿Te has caído? ¿Estabas solo? ¿De dónde vienes? En voz baja y lenta, y deteniéndose de vez en cuando como si le faltara el aliento, el pobre soldado contó todo lo que le había sucedido. Había salido de San Donino ya sintiéndose mal. A lo largo del camino había sufrido mucho del estómago y la cabeza. Y en cada breve parada que se había hecho, temía no poder levantarse más. Sin embargo, se había levantado y había seguido adelante con gran esfuerzo hasta la última parada, cerca de esa casa. Allí se había arrojado a un arroyo. Se había dejado vencer por el sueño. Un profundo letargo le había invadido todas las extremidades. No había oído el toque de trompeta que indicaba el avance. No había visto partir al regimiento. Se despertó media hora después. Se encontró solo. Intentó ponerse en marcha. Y volvió a caer al suelo. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Vio una casa cerca. Se dirigió tambaleándose a la puerta. Golpeó y suplicó que lo refugiaran por un cuarto de hora en el establo, o en el granero, o donde fuera. Este relato duró un buen cuarto de hora. Mientras tanto, él volvió completamente en sí y recuperó parte de las fuerzas perdidas. Pero a medida que su mente se aclaraba y adquiría un conocimiento vivo y distinto del lugar en el que se encontraba y de las personas que lo rodeaban, su embarazo, timidez y confusión aumentaban aún más y respondía a las preguntas balbuceando y sonrojándose como un niño. Dado que era hora de la cena, la dueña de la casa había preparado la mesa durante ese tiempo, sin que el pobre huésped, confundido y aturdido como estaba, se diera cuenta. De repente, el dueño hizo un gesto y todos se levantaron y se acercaron a la mesa. El soldado también se levantó, echó una rápida mirada a la mesa y a las personas, y volvió a sentarse inmediatamente bajando la mirada y avergonzado por haber mirado. ¿Nos sentamos a la mesa? Le dijo amablemente el dueño, acercándose a él. ¡Ah, es verdad! Pensó el soldado y se puso de pie de golpe, y murmurando algunas palabras de disculpa, se movió para salir de la sala. ¡A dónde vas! Preguntó vivamente el dueño. Todos los demás se miraron sorprendidos. El soldado se detuvo y se volvió. ¡A dónde vas! Repitió el dueño. ¡Me dijeron que se sientan a la mesa! Respondió tímidamente. ¡Sí, bueno! ¡Siéntate a la mesa con nosotros! La hermana del dueño frunció el labio inferior. El soldado se quedó boquiabierto. ¡Por supuesto! ¡A la mesa! ¡Siéntate aquí, si no te importa! Y con una mano apartó una silla de la mesa, y con la otra le hizo señas para que se sentara. ¡Pero! Preguntó el soldado, doblando ambas manos con el dedo índice, apuntando hacia su pecho. ¿Yo? ¿A la mesa? Y sonrió. ¡Pero claro! ¿Con ustedes? ¡Con nosotros! ¡Con nosotros! El pobre joven no podía creer lo que escuchaba. Todos los demás lo miraban con una expresión de curiosidad y compasión afectuosa. Incluso la hermana del dueño de la casa. ¡No! ¡Escucha! ¡Señor! Exclamó el soldado con voz dulce y temblorosa, poniéndose serio. ¡No lo merezco! ¡No soy digno de estar! ¡Estoy todo así! Y miró su ropa. Y además no sabría comportarme adecuadamente, porque... Así que resueltamente dijo. ¡Hágame este favor, buen señor! ¡Permítame ir allá! ¡A la habitación cerca de la puerta! ¡Estaré más cómodo allí! ¡Esperaré a que terminen! ¡Ni siquiera es necesario que enciendan la luz! ¡Esperaré en la oscuridad! ¡Para mí es lo mismo! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Exclamaron a coro el padre y los hijos después de escucharlo con una atención, mezcla de sorpresa y ternura. ¡Nunca permitiremos eso! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Permítanme ir! ¡Permítanme! ¡No quiero molestarlos! Y se movió de nuevo para irse. ¡Pero escucha! Continuaron los demás deteniéndolo. ¡Necesitarás comer algo! ¡Es imposible que no lo hagas! ¡Quédate! ¡Haznos este favor! ¡No, gracias, gracias! ¡No necesito nada! ¡Aún tengo todo mi pan en la mochila! ¡Y es suficiente! ¡Pero escucha! ¡No, miren! Corrió hacia allí, tomó el pan y volvió mostrándolo complacido. ¿Ven? Todos se callaron y se miraron mutuamente a los ojos. ¡Ehh! ¡Ehh! Exclamó de repente el dueño con voz conmovida, quitándole al soldado su pan de las manos y golpeándolo fuerte sobre la mesa. ¡Lo comeremos juntos! ¡Siéntate! ¡Ese acto! Esa voz, ese rostro estaban impregnados de un afecto y una emoción tan intensos y decididos, que al soldado ya no le pareció posible negarse. Y se sentó, no sabía qué hacer con las manos, no se atrevía a levantar los ojos para mirar a nadie, ni siquiera se atrevía a mirar la mesa. Miraba fijamente el plato frente a él, mantenía las rodillas apretadas y los pies hacia atrás debajo de la silla, y jugueteaba con los dedos alrededor de los botones de su abrigo. Aunque no lo mirara, todo ese variado y brillante cristal lo deslumbraba. No se atrevía a tocar el hermoso pañuelo fino, blanco, que aún olía alabado, con esas manos ásperas y negras. En su mente comenzaron a despertarse ciertos recuerdos vagos y confusos, desde hace mucho tiempo olvidados, de ciertos modales, ciertas costumbres, ciertas normas de buena educación y cortesía, que muchos años atrás, cuando aún era un muchacho, su hermana mayor, que había pasado un tiempo en la ciudad, solía enseñarle rápidamente en la escalera de la casa del administrador, en esos días de fiesta solemnes, en los que estaban invitados a almorzar con él. Y trataba de recordar esas normas, esas costumbres, y se esforzaba por ponerlas en práctica con la mejor elegancia posible para él. Y miraba de vez en cuando con el rabillo del ojo al dueño de la casa que estaba sentado a su lado, para seguir su ejemplo en la forma de sostener la servilleta, romper el pan, manejar el cuchillo, y así sucesivamente. Cada vez que se le ofrecía un plato, sentía que debía decir que no, y decía no dos o tres veces. Hacía ademán de rechazarlo con la mano, y giraba la cabeza hacia el otro lado, hasta que aceptaba a regañadientes, murmurando, ¡Gracias! Y haciendo una mueca que quería decir, ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! Y cortaba bocados tan pequeños, que se los tragaba sin hacer ruido. Y cada vez que bebía un sorbo de agua, se limpiaba la boca dos o tres veces con la servilleta, sosteniéndola con ambas manos, y con gran solicitud le pasaba los platos a la criada, que iba recogiéndolos. Y se cuidaba bien de echar siquiera un vistazo a los platillos, antes de que se los pusieran delante. Y cuando el dueño le ofrecía vino, no se contentaba con decir que no, sino que tapaba el vaso con la palma de una mano, empujando la botella con la otra. Del pimentero, la sal, la aceitera, agradecía todo en particular, como si ofrecerle cada una de esas cosas fuera un favor especial, completamente distinto de los demás. Si alguna vez hubiera mirado a sus compañeros de mesa, estos se habrían abstenido de mirarlo a él, para no ponerlo más incómodo, para dejarlo comer en paz, para no hacerlo sufrir. Pero como él no miraba a nadie, todos lo miraban a él. Todos notaban todos sus movimientos, todos sus actos. Todos leían en su frente lo que pasaba por su alma. Y de esa torpeza suya, ingenua y temerosa, de su asombro, de su aturdimiento, de esa gratitud tierna y reverente, que de vez en cuando brillaba en una ligera sonrisa, o en una mirada fugaz, todos sentían una especie de compasión y deleite suave. El dueño de vez en cuando le preguntaba sobre las vicisitudes de la guerra, las marchas, los campos, el regimiento, y él respondía con síes, noes, sonrisas, con algunos gestos iniciados y no sabidos terminar. Y entre una pregunta y otra, cuando suponía que todos los ojos estaban puestos en él, tomaba en sus manos y fingía examinar detenidamente el cuchillo o el tenedor. Al final de la mesa, tomando café, dejó caer una gota sobre el mantel. ¡Oh, Dios! exclamó todo turbado. Perdón, ya sabe, no lo hice a propósito. Y volviéndose al dueño, se puso una mano en el pecho. ¡Pobre joven! Dijo la hermana para sí misma, y llevó el vaso a la boca para ocultar la leve alteración que ese fugaz sentimiento de compasión podría haber causado en la gravedad de su rostro. Se levantaron de la mesa. ¿Ahora? Dijo el soldado, y se quedó en suspenso. ¿Ahora? Preguntaron los demás, y se quedaron esperando a que terminara. ¡Me duele! ¿Qué? Preguntó amorosamente el dueño. ¡Me duele, pero tengo que irme! ¡Oh, no! ¡Esforzoso! ¡Cómo, cómo, y por qué! exclamaron vivamente el dueño y los hijos. ¡Debes quedarte aquí con nosotros esta noche! Todavía no estás en condiciones de ponerte en camino. Necesitas dormir, y además con este clima es imposible. ¡Pero perdone! ¡Pero con este clima es imposible que te recuperes y te pongas en marcha! ¡Escucha! Y todos se callaron. La lluvia caía a raudales. Se escuchaba golpear fuertemente contra los cristales de las ventanas, y soplaba un viento infernal. ¿Lo has oído? ¿Cómo pretendes partir con este diluvio, y con esta oscuridad en la que no se ve ni un palmo más allá de la nariz? ¡Pero escuchen! He estado ya demasiado tiempo con ustedes. El cielo sabe si me quedaría gustoso aún, quizás para siempre. Y sonrío. Pero si mañana temprano no estoy en Piacenza, me pondrán en prisión. Y ahora, caminando a buen paso, aún estaría a tiempo de alcanzar al regimiento, si me retraso un poco más. Pero no te sientes bien, se te ve en la cara. Sí, me siento bien, de verdad. Me siento muy bien ahora. Déjenme ir. No, no. Haría muy mal en dejarte ir. Te lo digo sinceramente. ¿Y si te pierdes? ¿Y si te faltan las fuerzas a medio camino? ¿Y si te da un mareo? Quédate. Sigue mi consejo. Te lo digo por tu bien. Si creyera que puedes partir sin peligro, sería el primero en aconsejarte que te fueras. Pero cansado y enfermo como estás, con este tiempo, a esta hora, créeme, no te conviene salir. Quédate aquí con nosotros. Vamos, haznos ese favor. Te lo pedimos por tu bien. El soldado se quedó un momento pensativo. No, no. Estalló de repente. No puedo, mi buen señor. Mañana temprano tengo que estar con mi regimiento. Aún puedo alcanzarlo. Perdona. No puedo. Tengo que irme. Y corrió hacia la entrada. Detrás de él, la familia fue con las lámparas. Se puso el abrigo. Se colocó el sombrero. Abrochó la correa. Se colgó la mochila. Pero de repente las rodillas le cedieron. Dejó caer la mochila al suelo. Y se apoyó en la pared. ¿Ves? ¿Ves? Se apresuraron a decir los demás. ¿Ves que no te sientes bien? ¿Que aún no estás en condiciones de caminar? ¿Que necesitas dormir? Él se quedó en silencio. Quédate. Quédate. Retomó el dueño de la casa, tomándolo del brazo. Duerme en nuestra casa. Mañana te despertaremos temprano. Nosotros te haremos una carta para el coronel para justificar tu retraso. El soldado sonrió. Quédate. Te lo pedimos por tu salud. Es necesario que te quedes. ¿No es cierto que te quedarás? El soldado se quedó un rato pensando. Y luego, quitándose el sombrero y la correa, suspiró y dijo. Me quedaré. Alabado sea el cielo. Exclamó el dueño. Y le estrechó la mano. Pobre joven. Pensó la hermana. Y, anticipándose a una mirada de su hermano, volvió la cabeza hacia la ventana como si quisiera comprobar si seguía lloviendo. Unos minutos después, el dueño de la casa, precediendo al soldado con una lámpara en la mano, lo llevó a la puerta de una elegante habitación. La abrió y le dijo. ¡Entra! El soldado entró y, mirando cuidadosamente a su alrededor, se volvió hacia su anfitrión y le clavó los ojos como si quisiera preguntarle algo. Dormirás aquí, le dijo con una sonrisa el buen anciano. ¿Aquí? ¡Sí! El soldado hizo un gesto de sorpresa, y casi de pesar. Este no es un lugar para mí, señor dueño. Déjame dormir en otra habitación. Aquí, ¿ves? Ni siquiera podría conciliar el sueño. Créeme, estoy acostumbrado a dormir en el suelo. Te ensuciaría todo. Aquí. Déjame dormir en otro lugar. Y estas súplicas eran pronunciadas con un tono tan humilde y dulce, que conmovían el corazón. El dueño lo miró un momento, y luego, disimulando la emoción, le respondió que no había otra habitación disponible, que tenía que dormir allí. ¡Hazme dormir en la cocina! Pero vamos, hacerte dormir en la cocina yo, que te cedería mi cama si no tuviera otra para darte, y que dormiría incluso en las escaleras por ti. Además, en la cocina duerme la criada. Entonces, entonces, déjame dormir afuera. ¿Dónde afuera? En el rellano. ¡Oh! Estaría bien, ¿sabes? En primer lugar, estaría bajo techo. Y luego tengo mi manta de campaña. Y la mochila para apoyar la cabeza. Y además, ya estoy acostumbrado a dormir al aire libre. Y, y además, mañana bajaría más rápido. Sí, sí, déjame dormir en el rellano, señor dueño. Déjame dormir allí. Y esperó la respuesta con una cierta actitud de timidez y ansiedad infantil. Y con una sonrisa llena de una expresión tan viva e ingenua de súplica, que el dueño se conmovió profundamente. Lo miró, sintió latir fuerte su corazón. Sintió un impulso como si una mano vigorosa lo empujara hacia su huésped. Extendió los brazos, los retiró. Y, apretando rápidamente la mano del soldado. ¡Buenas noches! Gritó con voz sofocada y desapareció. ¡Buenas noches! Repitió el soldado y se quedó asombrado en medio de la habitación con la mirada fija en la puerta. Un ligero ruido lo despertó por detrás. Se volvió. Era un hermoso reloj de péndulo junto a la pared. Lo miró durante un rato y luego volvió los ojos hacia la cama. Una hermosa cama con cortinas de percal y una colcha de flores y edredón. Miró la mesita. Había una bonita lámpara de noche que, al arrojar una luz lánguida por las paredes y los muebles, embellecía todo con un velo de misterio. Miraba ahora una cosa, ahora la otra, con la boca abierta y los brazos colgando. Le parecía que estaba soñando. Vuelto completamente a sí mismo, recuperado de la sorpresa y la confusión que le habían llenado hasta entonces el corazón y la cabeza, pensó tranquilamente en sus anfitriones. Recordó claramente todas las amabilidades que le habían hecho. Le pareció escuchar de nuevo en el oído todas las palabras afectuosas que le habían dicho. Recordó el regimiento, la marcha, la lluvia, su desmayo. Miró nuevamente a su alrededor. Juntó las manos con impulso. Dejó escapar una voz convulsa entre el gemido y la risa. Su corazón ya estaba lleno de ternura. Para hacerlo desbordar no necesitaba más que una idea. La idea llegó. Pensó en otra casa, en la suya, y la comparación le suscitó en el corazón una emoción tan profunda y extraña que se abandonó en el borde de la cama con la cara entre las manos. Poco después estaba acostado y dormía. Esa cara ruda y bronceada, y tal como estaba iluminada por esa tenue luz, contrastaba extrañamente con la blancura pura de las sábanas en las que descansaba. Y ese abrigo embarrado y esos andrajos pobres destacaban extrañamente al lado de esa silla dorada y junto a esa elegante colcha. Dormía un sueño tranquilo y pleno. Tenía la frente ligeramente fruncida. Quizás soñaba con la mirada enojada con la que su capitán lo recibiría al día siguiente. Pero en sus labios jugaba una leve sonrisa. Y tal vez, alrededor del capitán, le parecía ver a sus anfitriones en actitud de pedir clemencia por él. Duerme en paz, pobre soldado. Mañana no te pondrán las esposas. No, no fue tu culpa si fallaste. Fue una desgracia. Sí, pobre soldado. Sí, duerme en paz. Bueno, ¿qué te parece? Preguntó el dueño de la casa a su hermana después de hacerle una descripción enfática de la escena que acababa de ocurrir. Ella se esforzó por sonreír y respondió. No está mal. ¿Sólo eso? ¿Sólo eso? ¿Qué más quieres que te diga? El dueño se dirigió a su habitación sacudiendo la cabeza en señal de compasión. Ella se quedó un poco pensativa y luego también sacudió la cabeza murmurando. Pobre joven. Y se fue a dormir. A la mañana siguiente, mientras el gran reloj del comedor daba las siete, nuestro soldado, vestido y armado hasta los dientes, se despedía de sus anfitriones que lo rodeaban en la entrada. Entonces, entonces, buen viaje, dijeron a coro el padre y los hijos. Buen viaje, repitió mecánicamente el soldado, suspirando. Y cuida de ti, cuídate. Y si alguna vez vuelves por aquí, ven a visitarnos, que siempre será un placer para nosotros. Y si no vuelves más, entonces, acuérdate de nosotros de vez en cuando. Me acordaré de ustedes. Siempre me acordaré de ustedes. Siempre. Y si alguna vez necesitas algo, si podemos serte útiles en algo, considéranos como tu familia, en cualquier caso y por cualquier motivo, sin restricciones, sin formalidades. El soldado estaba allí, con el rostro atónito y contraído. ¿Has entendido? Escribe cuando lo necesites, o haz que te escriban una línea. Un poco sé escribir, dijo el soldado muy contento. Muy bien, me alegra. Nos entenderemos más fácilmente. De hecho, mira qué distraído. Se me olvidaba preguntarte tu nombre. Y sacó una billetera del bolsillo. Lo escribo yo, lo escribo yo, exclamó el soldado, feliz y orgulloso de mostrar que sabía escribir. Dejó el rifle en una esquina. Rebuscó en el bolsillo. Sacó una pequeña billetera aceitosa y raída, y un trocito de lápiz que apenas podía sostener entre los dedos. Apoyó los codos en la esquina de una mesita, y comenzó a escribir en letras grandes su nombre. Cuando terminó, arrancó la hoja, y, después de darle una última mirada al estirar el brazo, se la entregó al dueño. Muy bien, gracias, respondió este último, y escribió su nombre y se lo entregó al soldado. Él guardó la nota en el bolsillo con un gesto y una expresión de devoción, como si se le presentara una reliquia de un santo. Y luego balbuceó. Ahora, tenía algo que decir, pero no se sentía con valor para hacerlo. Di, di, habla libremente. Yo, escuchen, ustedes que son tan buenos me perdonarán. También entiendo que soy un atrevido al pedir, después de todo lo que me han hecho, pero, casi me parece que lo necesito, qué sé yo, porque... Y sonreía y bajaba la cabeza, y se frotaba los dedos y abría la boca para hablar, y luego la cerraba, insatisfecho con la expresión que saldría de ella, y buscaba a otra, y no la encontraba. No te preocupes por nosotros, querido amigo. ¿No te dije que debes considerarnos como tu familia? Bueno, me gustaría pedirte un favor. Y miró al dueño. Si pudieras hacerlo, un favor que... Te reirás, y con razón. Pero, ¿qué se le va a hacer? No puedo dejar de pedírtelo. No lo arruinaría. Lo pondría en la mochila entre la ropa. Lo cuidaría con todas las atenciones. No se lo mostraría a nadie. Me contentaría con mirarlo yo mismo. Pero, ¿qué cosa? El soldado extendió la mano hacia el dueño, y, retirándola rápidamente detrás de la espalda, y bajando la cara como hacen los niños cuando piden algún juguete precioso, con la certeza de que se les dirá que no, murmuró rápidamente. ¿Tu retrato? Oh, de inmediato, de inmediato, exclamó el dueño. Voló hacia allá, regresó con el retrato, y se lo entregó al soldado. El pobre soldado parecía fuera de sí. Todos los demás lo miraban conmovidos. Se despidió diciendo algunas palabras rotas e ininteligibles. Bajó rápidamente las escaleras, cruzó el jardín, llegó a la puerta, se detuvo, se volvió para echar un último vistazo a esa casa bendita, y vio todos sus anfitriones asomados a las ventanas, y apoyados en la barandilla del balcón lo miraban, y le saludaban con la mano gritando. ¡Buen viaje! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Se quedó un momento inmóvil, como aturdido y abrumado por la ternura. Luego se sacudió, buscó una forma de responder a ese último e inesperado saludo. ¡Pensó! ¡Pensó! ¡Ah! Gritó luego con un arrebato de alegría, metió las manos en los bolsillos, sacó el retrato, lo mostró, extendiendo el brazo, al dueño, lo besó tres veces, y desapareció. ¡Bueno, hermana! Preguntó el dueño con una sonrisa en los labios, pero con la voz temblorosa. La hermana sacó el pañuelo del bolsillo. ¡Lo sabía! exclamó el viejo golpeándose el puño en la palma de la mano.